hola amigos de youtube aquí os traemos una lobby los compañeros del grupo cruiser hk para festejar el año nuevo y los reyes que se acercan ya haremos una lobby lo pondremos en la descripción y las cuentas de los compañeros en las que regalaremos los millones que podamos veis como caen ahí millones del cielo a tutiplen saldrán al final del vídeo espero que os guste que os animéis y nada todo para adelante un saludo buenas noches y que disfrutéis de la lobby y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.